Terminada la auditoría, la acción a seguir es enrutar la prestación de servicios de salud prestada a los docentes. Por lo tanto, las directivas de Asinor revisaron con detalles el acta elaborado luego del ejercicio, pues consideran que hay aspectos que en ella no quedaron contemplados. De pronto lo que nosotros hacíamos al incumplimiento de los términos de referencia, pues queda un punto positivo porque se habla de un comité que va a empezar a demostrar y de pronto a mejorar los servicios de médicos que le prestan a los docentes. De alguna manera nosotros esperábamos que en esta auditoría se demostrara y como lo logramos, que había más de 257 casos de incumplimiento de los términos de referencia, en lo que hace referencia a remisiones, a entrega de medicamentos, a incumplimiento en la entrega de citas, en todos los casos. Tal vez la conclusión más importante es que el diálogo, la concertación, la revisión entre los diferentes equipos para actuar correctivamente va a generar siempre soluciones. Creo que es una visita en donde la FIDO Previsora revisó exhaustivamente cada uno de nuestros documentos y encontró algunas dificultades, pero encontró también que la empresa viene trabajando para solucionarlas. Luego se empezará a trabajar con el comité dentro de las acciones para mejorar el servicio con los seguimientos a los que se comprometió la auditoría. En el cual nosotros hacemos un llamado a todos los maestros de Ocaña, casos que ellos tengan de los malos servicios o incumplimiento de algunos requisitos con respecto a las citas, a medicamentos, algo que no haya cumplido la fundación, por favor, hacérnoslo llegar antes de las cuatro de la tarde de cada viernes porque nos vamos a reunir para tratar todos esos casos y entrar a solucionar y así ellos quedaron comprometidos a que dentro de poco no deben existir ningún tipo de quejas ni ninguna falta de parte de la fundación. Nosotros pudimos demostrar que hemos venido trabajando y que el histórico de quejas es eso, una vocería que está haciendo eco en este momento pero que no es un sonido activo, es solamente el reflejo de unas dificultades que se presentaron en el pasado. Gracias a Dios se ha llegado a una feliz conclusión de que se le van a dar unos cumplimientos efectivos por parte de la empresa a SINOR, a todos los docentes que estaban inconformes con la prestación del servicio. Es lo importante y en un mes se evaluará nuevamente cómo ha seguido funcionando la empresa en la prestación del servicio a todos los docentes y lo más importante es resaltar que ya no se llevará a cabo un paro indefinido o un cese de actividades o una asamblea general como llaman ellos por estas inconformidades. La Defensoría ha cumplido acompañando y tratando de mediar y de calmar los ánimos para que las cosas proactivamente funcionen y nuevamente en un mes evaluaremos el tema. Todas las partes coincidieron en que adelante el número de quejas debe disminuir mientras que se mejora la calidad de servicio luego de una solución concertada.